El observatorio este año y como todos los años ha sido para mí principalmente nuestro hermoso equipo, mucha amistad, mucho aprendizaje, trabajo y grandes satisfacciones. Un auténtico laboratorio de investigación donde personas de distintos países tuvimos la oportunidad de encontrarnos para intercambiar ideas, preocupaciones, alegrías, sueños. Un espacio para la investigación comparada en 12 dimensiones de nuestra agenda temática y un excelente lugar para la formación de recursos humanos para la investigación en ciencias sociales y el derecho. Un estupendo laboratorio que nos permite formar, investigar, relacionarnos, generar comunidad a partir de una idea muy poderosa, la de aprender haciendo. Un espacio colaborativo de co-creación, de aprendizajes y de reflexión, de la mano de colegas especialistas en toda América Latina. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho profesionalismo, compromiso con la democracia, pero sobre todo una muy buena sinergia de trabajo en equipo. Oportunidad de dialogar con una comunidad académica interesada en la reflexión sobre los sistemas electorales, los partidos políticos y en general la calidad de la democracia. O posicionaría directamente en el espacio de consulta imprescindible si quiere saber qué es lo que está pasando en América Latina en términos electorales. Un espacio para poder estudiar, conversar, discutir sobre las realidades, los sistemas políticos y las reformas que se realizan en estos en toda América Latina. Es un espacio de oportunidades, quienes conformamos el equipo de investigación, sabemos que su eslogan es aprender haciendo y eso es lo que genera que estemos en constante búsqueda y crecimiento, tanto profesional como personal. Autosuperarse en cada reto de cada actividad, ¿no? Y también para mí significó apoyo, equipo. Un aprendizaje en todos los sentidos, que te obliga a salir de la zona de confort, a ir más allá de las fronteras de tu país. Me siento muy, muy satisfecha de lo que ha conseguido el observatorio este año, de sus publicaciones, de sus análisis, de sus bases de datos. Un espacio de investigación único, porque no solamente analiza el resultado último de la mejora regulatoria en las leyes comerciales de la región, sino el proceso de cambio en sí mismo. Un espacio de crecimiento profesional, académico, investigativo sin igual para las personas que hacemos parte de este bello equipo de investigación. El trabajo del Observatorio de Reformas ha sido fundamental para su comprensión, reflexión y difusión. Lo mejor para este 2023, para mí, ha sido todo un honor formar parte de este maravilloso equipo de reformas electorales. Una gran oportunidad de aprender y dialogar con varias y varios colegas de la región y de diversas áreas de especialización sobre temas que son importantes para nuestras investigaciones y actividades profesionales. Un gran reto en el que pude desarrollarme profesionalmente y en el que pude seguirme preparando más allá de las materias de la universidad. Ha sido una de las mejores experiencias en las que he conocido a gente muy profesional y he aprendido bastante. Muchas gracias y feliz año. Ha sido un espacio de oportunidades, de respeto, de unidad y de constante aprendizaje. Para mí un espacio de aprendizaje colectivo, desarrollo profesional y académico, intercambio cultural, crecimiento, solidaridad. Un espacio de aprendizaje constante, de creación colectiva, de rigor académico. Es fortalecer nuestro intercambio de experiencias, poner en valor el trabajo que cada uno y cada una realiza y por sobre todas las cosas empoderar nuestros procesos democráticos.